Vamos con Ángela Aguilar, que resulta que Pepe Aguilar dio una entrevista y ahí contó que si él fue el que dio todo para la boda, que yo decía ayer, y no sé si estás de acuerdo conmigo, que me parece que esas cosas de que los papás siempre tienen que pagar la boda, a mí se me hace como una regla ya muy obsoleta, ¿no? Pues sí, porque ha pasado, o sea, yo lo que decía, esa costumbre, esos usos y costumbres, desde hace cuántos años se viene haciendo, ¿no? Y el mundo cambió, o sea, antes era de que, ay, de que tenías que dar un dinero para la familia, que no sé qué, ¿no? La dote, dices. Exacto, y luego ya después, ah, bueno, entonces el papá se hace cargo de la boda y, no sé, a mí se hace como demasiado, este, costoso para que el padre tenga que solventarlo todo. Bueno, pero esta boda, esta boda fue costosa. No, en general, casarte en general, aunque seas de bajos recursos y a tu modo escojas. Es un equivalente. Exacto, o sea, es un salón, no te va a costar algo tan sencillo como el pago mínimo. Sí, pero si se casa Juanito Pérez, aunque sea en su nivel, no va a quedar endeudado toda su vida, como si se casa Ángela Aguilar y Nodal. Sí, bueno, no, ellos, ellos tienen, ellos tienen, pero yo me refiero que deberían de Ángela, Nodal y Pepe, a lo mejor entre los tres, pero no, Pepe Aguilar. Bueno, Pepe también contó que Ángela Aguilar tiene sus condiciones para sus conciertos, ¿no? Entre ellos están que son muchos vestidos, son muchos vestuarios. Ah, sí. Y que entonces cuando entra su camerino y ve, dice, ahora, pues, ¿a poco yo pago todo esto? Y a la mera hora nomás se pone uno en el concierto. Ajá, sí, sí, pues como dos, tres, ¿no? Como dos, tres, pero no cincuenta. No, no, no. Cincuenta, dijo Pepe, tiene como cincuenta vestidos. Yo creo que los va rolando para sus shows, ¿no? Ah, pues sí, y le gusta tener ahí como, ah, ahora me voy a poner este. Exacto. Y luego en el, te digo que el hermano, este Leonardo, él puso un video en línea de cuando va a su camerino. Ajá. Y hace cuenta que tiene como dos vestuarios y dice, pues, que a mí no me alcanza para, yo no soy Pepe Aguilar, a mí no me alcanza para comprarme muchos trajes. No, pero lo que dice Pepe es que él paga todo, él es el patrón. Pues el Leonardo dijo otra cosa. Ah, no. Leonardo dijo que él se compra sus vestuarios y que por eso nomás tiene dos, porque no le alcanza. ¿Tú crees que le paguen tan poquito? Así como para dos trajes de charro, que no, a llorar al Perches, a llorar al Perches. Pues quién sabe, y luego Pepe, este, también dijo que no le alcanzaba para independizarse a Leonardo, por eso sigue viviendo en la misma casa. Que no le alcanza, pues cuánto le paga, pues cuánto le pagará. Ahora, pues sí, la vida en Estados Unidos es muy costosa. O sea, rentar un departamento para él solo debe ser muy caro. Ay, pero pues gente que se ha ido y que trabaja en un trabajo normalito, la hacen re bien. Ahora este jovenazo que gana, debe ganar muy bien. Quieren vivir, yo creo que con mucho lujo. Prefiere vivir en la casa del papá. Como que no le alcanza, y toda la gente que se va para allá la hace. Pues prefiere vivir en la casa del papá. Ah, pues. Que se llenar de lujos. Que se llenar de comodinos. Y entonces, total, que Pepe Aguilar dijo que mucho vestuario, ¿y qué más pide? Cuadros y música. Y música. No se me hace tan descabellado como lo que piden otros, como lo que pide Luis Miguel, por ejemplo. Ajá. Que si sus flores blancas y sus sabanas, no sé qué. Sí, sí, sí. Ricky Martin. Ándale. Pero bueno, tampoco está a ese nivel. No, y tampoco se lo va a decir a tu papá, a su papá, ¿no? Papá quiero agua, no sé qué. Exactamente. No sé qué, pues el papá le va a decir. Agua del manantial de allá de no sé qué, pero mira, pero medio, dijo Pepe que es medio payasona. O sea, es lo que trato de decir, ¿no? Sí. Que sí es medio exigente. O sea, como que no se conforma con cualquier cosa mía, Ángel Aguilar. Ajá. Uy, bueno. Pero ahorita su carrera no está en su mejor momento. No, eso sí que no. No, no, no. Oigan, recuerden que si es la primera vez que pasan por aquí o ya han pasado en otras ocasiones y no se han animado a suscribirse, suscríbanse, activen la campanita para que les notifique que hay nuevo video. También estamos en Instagram con Alejandro Zeta Radio 1. También está la cuenta Banorte, cuenta directa donde pueden enviar un super chat. Y bueno, si ustedes dicen yo quiero salir con un comentario ahí en la pantalla, lo pueden hacer a través del envío de un super chat. En este momento ustedes lo pueden hacer. Es muy fácil. Está el signito de dinero aquí en la barra de comentarios. Le dan clic, envían el donativo y automáticamente el comentario que escriban saldrá de un color muy llamativo. Y bueno, no, 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 no.